No consiste en que el caballo va a tomar el pisco, ¿eh? La prueba consiste en que nuestro chalá va a hacer un desplazamiento en la cancha frente a vosotros, llevando con una sola mano la copa del pisco y tratando de conducir al ejemplar con la otra, sin derramar ninguna sola gota, demostrando así que efectivamente ellos son los equinos de silla más suaves del mundo. Adelante, señor Chalá, y que Dios nos bendiga. Muy bien. Conducido por un chalán peruano. En esta prueba me causa mucha admiración en los entendidos equinos que nos visitan de otras partes del mundo y se quedan verdaderamente admirados al comprobar esta virtud y bondad de nuestra raza caballera. Y esta es otra de las razones para sentirnos orgullosos de lo nuestro. Muchas gracias, señor Chalá, Jorge Muro, conduciendo a FAB, Lucas. Amplausos para ellos.